Representantes del gremio empresarial denunciaron que la situación de inseguridad en Costa Rica golpea con fuerza a las empresas del sector privado y se ha traducido literalmente en la pérdida de mercancías. Se ha desatado en los últimos meses un tema de delincuencia muy grande, muy profundo, donde se roban camiones enteros con materias primas o con productos terminados. Simplemente el furgón desaparece y después aparece el contenedor vacío sin la mercadería. Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEF, en el último año una de cada cinco empresas fue víctima de hechos delictivos, entre los que sobresalen robos, asaltos y daños a la propiedad. Estos datos se desprenden de la Cuarta Encuesta Trimestral de Negocios Pulso Empresarial, que también reveló que el 89% de los empresarios consultados por la UCAEF confirmó que en sus compañías incurren en gastos relacionados con la instalación de equipo de monitoreo, vigilancia y alarmas. El 81% de los empresarios asegura que el gasto ligado a la seguridad ronda entre el 10 y el 12% del total de los costos operativos de su empresa. El presidente de ese gremio costarricense, Franco Arturo Pacheco, destacó que combatir la inseguridad, pero de forma real, debe ser una prioridad de todo gobierno.